¡Muchas gracias! 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 La verdad se arreglará La verdad se arreglará Y lo acabamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Muy bien! Y no hay nada así No hay nada así No hay nada así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Vámonos sí, tú! ¡Vámonos sí, tú! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cintura!